Bueno, aquí el fin de temporada, el mar y el final de 0 de octubre en los primeros 28.000, es que van todos los meses más. Aplausos un poquito, ¿no? Vamos a ver aquí 5.000 en el mes. El tercer tercer y de luego en a Chris Brown, subido de Animal y Daniel Martín, hemos ascendido a Ultimate Run Pro, ha subido a UCI, de World Tour, a Gianni y a IAM, a Europa que lo han bajado a Ultimate Run Pro, y han bajado a Ultimate Run Drop a que no va a Chris. Nos han ido a vacaciones, los poseedores nos han dado a 4.070, lo menos que se miran, pero esto un poco, al parecer, y no. Esto es todo, ya está bien parada, los poseedores están contentos, me da algo, hemos fallado, para cosillas más amadas, y los resultados destacables. Luego, en ese tiempo, hace un fenómeno, se va a caer en el año que viene un poco más de dinero, 60.000. Luego, eso va a ir bien. Entonces, vamos a ver, ahora tenemos que ver la madre más de, plantilla, esto es una nueva, vamos a dar un poco de contacto todos, podemos ver, vamos a ver, va a ser la, la madre más de, y la plantilla, Vimos un bloque de residencia en la Amador y marchador en el suelo, que es la pared global y la Hojaúl. Nos vemos. Nos vemos para todos y yo con las nuevas cosas. Nos vemos en el vital. Pues siempre a nuevos nuevos. Desintensado. Acabas como la animasa es agregario. Un fin. Las clasificaciones finalmente. El segundo. El segundo. Se han puesto agregado al verde. Un tercero. El tipo de avistas. El poquito ahora. Omega. El segundo. El segundo. El segundo. Tenemos vào del Machado. X earlier. Machado, Hannxell, Don ouvert. La subência. En alto. La sub vai. Aquí tiene дняnav. leftica. Queen decompos�za è inovare. Y me ha dado el destino y si te ha vuelo victorias y me ha dado segundo al 20 y te lo que te ha dado que ha vuelo a nuestro hermano y a nuestro hermano y a nuestro hermano También sube ese trostos, me voy a poner una cuerda también, y se cuotan que en la hora estuvimos listados, habíamos quedado 12 euros, ya no se ponen como continental pro, en el mundo continental, Portugal, segunda vez, se ve, se ponen bien, Portugal, 12 victorias, el equipo, el equipo más, en general, no es el nuestro, 52 victorias contra 58 de último de en si mano, 12 victorias, y Katia, por el cabo, bueno, 3-3, nos podemos mirar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, también vamos a ver los asesoradores, ponemos más, si no se sabe, y ya estamos empezando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, perdón, que estaba aquí medio, ¿no? Nada más, voy a dejar aquí el siguiente vídeo, que seguramente será, pues explicaros un poco la planificación de la siguiente temporada, una vez que lo haya hecho, así que tardaré un poquito. Hasta la próxima.